Sí, exactamente. En esta sesión se van a tratar tres o más proyectos, no me acuerdo, pero en principio tres seguro del bloque Cambiemos. Los mismos van a ser tratados sobre tablas, además, porque son proyectos de comunicación y que tienen que ver con pedidos de informes y con pedidos de acciones concretas, ¿no? De solicitar al Departamento Ejecutivo se ponga a funcionar, se ponga a trabajar en el municipio de Pehuajó en las cosas que realmente estamos necesitando los pehuajentes. Entre ellos, bueno, uno de los que se va a presentar hoy y se va a tratar hoy es un proyecto de comunicación donde solicitamos al Departamento Ejecutivo que informe sobre las tareas de mantenimiento de obras y demás medidas que en su momento, el 14 de julio, los vecinos de Monescazón, los autoconvocados de Monescazón solicitaron a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, al ingeniero Fanti, una serie de acciones para tratar de solucionar, de paliar, de atajar y de evitar mayores inconvenientes en lo que era la situación hídrica que estaba preocupando a la zona. Así que es uno de los proyectos que van a ser tratados hoy sobre tablas donde vamos a solicitar directamente, se mande esta comunicación para que automáticamente y en breve el ingeniero Fanti le cuente a todos los vecinos de Monescazón qué hizo, qué le falta hacer o cuándo va a empezar a actuar porque evidentemente son los vecinos que hasta el día de la fecha se sienten realmente abandonados por la mano del municipio. Bueno, ¿habían estado en contacto permanente con los autoconvocados de Monescazón? ¿Esto también viene a responder a un pedido de los propios vecinos? Exactamente, bueno, eso tiene que ver por eso del proyecto, nosotros lo presentamos porque estuvimos charlando la semana pasada, estuvimos en Monescazón y el reclamo era este, ¿no? Nosotros sentimos que estuvimos con Fanti, que vino, que le mostramos lo que había que hacer, recorrimos la zona y demás, pero al día de hoy no vemos que se haya hecho nada. Esto fue en julio, ¿eh? Estamos hablando de julio a septiembre, con lo cual el pedido de informes bien vale la pena en este momento, por lo menos para darle una explicación o algún signo de esperanza a los vecinos de que algo se va a estar haciendo. Y en esto de darle explicación, nosotros desde el bloque caminamos podemos contarles hoy a los vecinos que en el día de ayer yo estuve trabajando con el diputado Mauricio Ivani, porque hoy hay una reunión en el Ministerio de Gobierno con Federico Salvay, donde se va a presentar, y gracias y le agradezco a los vecinos autoconvocados de Monescazón y a las entidades agropecuarias que me pasaron la documentación y la información que presentaron ahora en los primeros días de septiembre a la mesa de emergencia agropecuaria local, donde esto ya fue trasladado para que hoy se presente ante el jefe de ministros, el jefe de gobierno de la provincia de Buenos Aires, para tratar justamente el tema. Se va a hacer toda una evaluación del partido, una evaluación de la zona, porque sabemos que está toda la provincia con dificultades, y bueno, hoy hay una reunión respecto de este tema justamente, y Pehuajó va a estar siendo parte de esa evaluación, gracias al aporte de la documentación que nosotros ayer le hicimos llegar a través del diputado Ivani a Federico Salvay. Así que es una buena noticia porque estamos avanzando ya en el segundo paso hacia el decreto, ¿no?, que tanto estábamos esperando desde la gobernadora María Eugenia Vidal, con lo cual es importante que los vecinos sepan que hay una predisposición, que hay un seguimiento del tema, que nosotros los concejales de Cambiemos estamos interesados en poder ayudar de la manera que podamos y aportar desde el lugar que tenemos para que esto llegue finalmente hacia el camino paliativo, pero que bueno, que todos sabemos que las obras son el camino final y las obras son las que se están haciendo hoy en la provincia de Buenos Aires, entre las dificultades, pero que se han empezado a realizar dentro de la emergencia y se han empezado a realizar hacia el futuro. Felicitas, decíamos, son dos los proyectos de los que vamos a hablar. Uno es de tu autoría, que es este, y el otro te tiene como protagonista. Ya pudimos hablar solo con uno de los concejales que firmó este proyecto en el día de ayer, hoy hemos intentado desde muy temprano hablar con los otros dos bloques y no nos ha sido posible, pero finalmente se presentó esta propuesta de pedirte que rectifiques o ratifiques tus dichos a través de las redes sociales, que pidas disculpas respecto de tus expresiones sobre el tema Santiago Maldonado, incluso proponen enviar toda esta situación al INADI para que la evalúe y hasta pedirte la renuncia a la vicepresidencia segunda. ¿Cómo te preparás para esta sesión? Bueno, lo que pasa es que es un proyecto... Yo lamento que los que tengan que explicar por qué piden lo que piden no quieran hablar ahora, ¿no? Evidentemente es proponer una situación y no querer hacerse cargo ante el público y ante los vecinos de lo que se está pidiendo, porque una cosa es barbear adentro del Consejo Deliberante y hacer cosas que queden ahí. Y otra cosa es cuando uno trabaja para el vecino, porque cuando uno trabaja para el vecino puede dar la cara y no tiene ningún problema en explicarlo y en decir lo que se está haciendo. Pero cuando se proponen estas cosas que solo son politiquería y que tienen que ver con una cuestión de poder y con una cuestión de querer dar los últimos manotazos de abogada en un Consejo Deliberante que hoy funciona con una mayoría automática y una mayoría complementaria, porque en definitiva son todo lo mismo, ¿no? El Frente Renovador, viene el Frente para la Victoria, siempre están en línea. Yo creo que esto tiene que ver con la falta de capacidad que tuvo esta mayoría automática de alinear a Cambiemos. Cambiemos siempre se posicionó en un lugar donde se trabaja con la verdad, se trabaja al frente, se trabaja haciendo y se trabaja siendo transparente. Y en ese trabajo transparente es el trabajo que no le está buscando a esta mayoría automática porque nosotros reconocemos todo lo que falta, pero ponemos toda la voluntad para que nos trabajamos y explicamos, tiramos la cara cuando todavía cuesta. Creo que el proyecto de resolución que se presentó, de hecho no tiene sentido en los primeros articulados, o en los primeros pedidos, porque la aclaración respecto de los dichos o lo escrito ya fue dada y fue explicada por qué el contexto y por qué se sacó de contexto, que no se leyó las palabras tal cuales, sino que se leyó solo una parte en una intencionalidad política tremenda. Las disculpas también ya fueron dadas, justamente. El tema de pasar todo esto al INADI para que el INADI evalúe, creo que en principio, y por lo que conversamos en el blog y demás, no hay mérito para ninguna denuncia, por eso de hecho no la hacen, sino que mandan la documentación para que finalmente se evalúe. Y sabemos que el INADI tiene que ver con la discriminación y con unas cuestiones que nada hacen a las opiniones respecto de un consejo de algo que, bueno, ya fue explicado, ¿no? Y por último, yo creo que lo más importante de esta resolución es una forma violenta, a través de una excusa concreta, que ya pasó y que ya está resuelta, de querer quedarse con el cargo que ocupa Cambiemos en el Consejo Deliberante. Porque no solo eso, Andrea, nosotros los concejales no necesitamos cargos ni títulos, y mucho menos yo necesito un cargo, un título para sentirme más o menos concejal. Nosotros trabajamos de la misma manera, no necesitamos ese puesto, porque los títulos a nosotros no nos son importantes, lo que es importante es lo que hacemos y la valoración que hace la gente respecto de ese trabajo. Ese lugar lo ocupa hoy Cambiemos a través de mi persona, porque cuando se eligieron las autoridades del Consejo Deliberante, que se introdujeron en el 2015, mi nombre es José 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 Xochegó, salió elegido por unanimidad. Con lo cual, si después de dos años de no ejercer el cargo, porque en teoría es un cargo que está ahí, pero que nunca tuve la posibilidad de ejercerlo efectivamente, Efectivamente, recordemos que es la vicepresidencia segunda, recién cuando el presidente de, o el vicepresidente Diego Videla, estén ausentes del Consejo Liberante, me hubiera tocado a mí ejercer ese lugar. Hasta ahora, después de dos años, nunca lo pude hacer. Con lo cual, yo creo que acá hay una intención de poder, de quedarse con el control del Consejo Liberante, o una pretensión de aquellos que están en tercer lugar, de querer tener alguna especie de importancia en lo que es el Consejo Liberante. Entonces, recordemos que el cargo se le va a Cambiemos porque fue la segunda mayoría elegida en el 2015, o primera minoría, como le guste llamarlo. Un cargo le corresponde a la oposición, y en ese sentido le correspondía a Cambiemos. Y yo no tengo ningún problema en poner a disposición ese cargo. No es la forma, me parece que se puede conversar, podemos juntarnos, hacer una reunión de labor deliberativa, o una reunión de presidentes del bloque, y decir, bueno, chicos, me parece que está, después de dos años, podemos plantear la posibilidad de cambiar, o de, y lo charlamos, y de vuelta, no es un título lo que a mí me hace ser mejor o peor concejal. Con lo cual, no tengo ningún problema en poner a disposición ese cargo, para cualquiera de las otras concejales del bloque Cambiemos, porque ese cargo le corresponde a lo que Cambiemos por haber sido la segunda mayoría en el 2015. Ahora, si hay otros, que no tienen nada mejor que ofrecerle al Consejo del Liberante, ni a los vecinos de Tebojó, que querer quedarse con un cargo, y bueno, es una tristeza y una pena que ese sea el Consejo del Liberante que hoy tenemos. La verdad, esto es una articulación política, que nada le mejora la vida a los ciudadanos de Tebojó, habiendo tantos temas de que ocuparnos, como decimos siempre, pero bueno, es muy de este Consejo del Liberante mayoritario automático, los refugios, en la violencia, el ir por cuestiones de una manera sacada de contexto, en lugar de sentarse a charlar. De vuelta, no tengo ningún problema en poner a disposición el cargo, no lo necesito al cargo para hacer mi trabajo. Y cualquiera de las concejales de Cambiemos lo pueden ocupar de la mejor manera, porque es lo que corresponde a lo que Cambiemos para resolver. Pero bueno, a mí me hubiera gustado que los que tienen que explicar por qué presentan muchas cosas, las expliquen, ¿no? Y no escondan la cabeza como en la de Estrú. Y la verdad que hubiera estado bueno también que aquellos que dicen querer construir un país con diálogo hubieran demostrado que son distintos y que no siguen siendo lo mismo que el Frente para la Victoria que hoy tenemos, ¿no? Pero bueno, esta es la política que tenemos, eso es lo que la Argentina ha decidido cambiar, ¿no? Entre el travestismo, el decir, ahora soy unidad ciudadana para poder seguir adelante, ahora soy un país y no soy una para poder seguir adelante. Nosotros somos Cambiemos, estamos acá para trabajar y miramos hacia el futuro y no le mentimos a nadie con lo que somos, somos esto. Y trabajamos en lo mejor que creemos que hay que hacer para el vecino de Pehuajó. Está bueno que en Pehuajó se pudiera demostrar desde estos partidos que hoy son oposición a nivel nacional y provincial que quieren realmente el diálogo y que quieren acortar la bruta y que quieren un país mejor, ¿no? Así que bueno, que cada uno, yo estoy a disposición del Consejo Deliberante para lo que el Consejo Deliberante en su mayoría decida. Nosotros tenemos una posición muy clara, la cuestión ya fue aclarada. Y la verdad, seguimos trabajando en lo que a los vecinos realmente le importan, el asfalto para la escuela de Madero, el programa de ellas hacen para las mujeres que están en situación de vulnerabilidad social, la situación hídrica para los vecinos de Monescazón y las circunstancias que no están afectadas por la lluvia. Seguimos trabajando por solucionar la problemática del agua y la empresa APTA que intenta de alguna manera hacer un cambio, pero la verdad que está muy difícil, muy difícil. Y eso lo reconocemos. Y lo planteamos constantemente las injusticias y las irregularidades que nosotros creemos que no están buenas planteando, y seguimos trabajando por construir el diálogo y el consenso. Eso es lo que nosotros creemos que hay que hacer para ayudar al gobierno que la gente eligió. A nivel nacional, a Mauricio Macri, y a nivel provincial, a una gobernadora que está dando unas batallas tremendas, y que al final es lo que no les está gustando a estos espacios políticos que hoy están retiradas. Felicitas como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Andrea, y de vuelta te agradezco un montón podernos dar la posibilidad de contarle a todos los vecinos lo que hacemos, en lo que trabajamos y quiénes somos realmente. Que tengas buen día, hasta luego. Buenos días, hasta luego. Felicitas, Bécar Varela, concejal de Cambiemos, hablando de este proyecto que han presentado justamente para pedir informes al Departamento Ejecutivo Municipal para ver cuáles son las respuestas que le ha dado al pedido que hicieron en el mes de julio pasado los vecinos autoconvocados de Monescazón para mitigar los efectos de la inundación, y por otra parte también hablando de un proyecto del que no es autora, pero sí protagonista, del resto de los bloques que integran el Consejo Deliberante. Gracias.